Un gran equipo tiene grandes jugadores. Un gran equipo normalmente gana. La vida se nos ha sido dada para vivir y para triunfar. En la vida se trata de ganar. El problema es que entendemos por ganar la vida. El hombre y la mujer somos seres con ansia de vivir y de vivir plenamente. Repito, ¿qué entendemos por ganar la vida? Hay quienes supuestamente ganan la vida y mejoran su vida personal y la de su familia con injusticias, con mentiras y corrupción. Y la palabra de Dios hoy nos dice todo lo contrario. Quien gana su vida la perderá. Y quien gana la vida cometiendo fraude, cometiendo injusticia, mintiendo y siendo corrupto, pierde su vida. ¿Quiénes son los que ganan la vida? Los que actúan con amor. Y el amor da pleno sentido a la vida. Y los que actúan con amor actúan siempre apegados a la justicia, apegados a la solidaridad, apegados a la verdad, apegados a las luchas por el bien común. Y de esto nos habla el evangelio. A ganar la vida en este sentido. Dios les bendiga.